Es hora de noticias en Quinta Visión, gracias por estar allí en nuestra sintonía. Vamos a contar del trabajo de nuestros periodistas durante esta jornada que para muchos es por fin viernes, viene el fin de semana y esperamos que sea un fin de semana de éxito, especialmente si es que el lunes amanecemos siendo los campeones, los bicampeones del año pasado y hoy de América. Vamos a ver, el entusiasmo crece cada día más, déjeme contarle aquí en el estudio porque no vamos a hablar de fútbol con ella, estaremos con Alejandra Nielsen, coordinadora regional del Consejo Nacional de la Infancia. Hablaremos precisamente de la nueva política nacional de la niñez y la adolescencia. Vamos con los titulares y regresamos inmediatamente. Formalizada por el delito de lesiones graves, quedó la cuidadora acusada de quemar con una planza a niña de cuatro años en Concon. Autoridad Marítima pronosticó hasta el sábado marejadas anormales que en hora de pleamar podrían superar los cinco metros. Carabineros inició un plan preventivo y de fiscalización en las rutas de acceso y salida de la región por este fin de semana largo. Bien, conocemos inmediatamente el detalle de las informaciones. Tal como se lo adelantáramos, formalizaron a asesora del hogar acusada de quemar con una plancha a una niña de cuatro años. Esto en Concon en enero de este año. Tras ser formalizada por el delito de lesiones graves la mañana de este viernes, la cuidadora Jimena Carvajal, a quien una familia de Concon acusó en enero pasado de quemar con una plancha a su hija de cuatro años de edad, se retiró del tribunal señalando que era inocente y que esperaba que la justicia aclarara lo que realmente ocurrió. O sea, la justicia está acá y yo confío en que se va a esclarecer todo esto y en que las pruebas van a sacar a luz la verdad de cómo fue. El Tribunal de Garantía de Viña del Mar determinó que la acusada quedara con arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a la menor, decretando un plazo de 60 días para la investigación. Es tremendamente desgarrador y doloroso ver que la persona que agredió brutalmente a nuestra hija, hoy sale absolutamente libre, sin ninguna detención. O sea, no puede haber algo más doloroso para una familia completa, ver que sin la ley Santiago, al día de hoy, no hay sanción que tipifique el maltrato infantil, extrafamiliar. El fiscal Pablo Vendaño explicó que la formalizada se expone a una condena de 541 días a tres años de cárcel, pero al no tener antecedentes previos podría obtener penas sustitutivas. Previsible que en el caso de que fuera condenada también se le considerían penas sustitutivas, dado que no tiene ningún tipo de antecedente anterior en términos de condena por algún tipo de delito. Tras la audiencia también se conoció la voluntad de la acusada de demandar por 8 millones de pesos a los padres de la niña por denunciarla públicamente en los medios de comunicación y afectar su imagen. Atención, hay que prepararse. Más de 5 metros de altura podrían alcanzar las marejadas que comenzaron a afectar las costas de nuestra región a contar de este 24 de junio. Una nueva alerta de marejadas con características anormales anunció el Centro Meteorológico de la Armada. El fenómeno que llegó este viernes a la región de Valparaíso afectará al país desde Coquimbo a Talcahuano. Las olas podrían llegar a medir 5 metros y medio de altura y se intensificarían este sábado a partir de las 15 horas. Esto se ve a sistemas frontales que están pasando en el área sur del Océano Pacífico. En este momento hay olas de 10 metros y estas olas se proyectan sobre todo el borde costero con olas de 4 metros. Esta ola es una ola componente sur. A esta ola de 4 metros siempre nosotros le sumamos la altura de la más alta marea. Por lo tanto, esta altura podría llegar sobre los 5 metros. Sobre todo el horario de Pleamar, que aquí en la zona de Valparaíso se va a dar alrededor de las 13 horas del día de hoy y a las 14 horas del día de mañana. Justamente este fin de semana largo se desarrollará la tradicional fiesta de San Pedro, ceremonia que incluye los tradicionales paseos en bote, donde los pescadores artesanales realizan un recorrido por las costas porteñas, situación que podría ser suspendida si las malas condiciones climáticas en el mar se mantienen. El día domingo, específicamente a las 10 de la mañana, yo voy a hacer una evaluación en portales, en membrillo y en otras caletas, de manera a adoptar la decisión si este año se hace la procesión tradicional por mar o se suspende. Los pescadores, al igual que nosotros, somos marinos, ambos respetamos el mar e independiente de que somos hombres de fe, indudablemente que lo importante es la seguridad de las personas en el mar. Según el gobernador marítimo, la idea no es suspender la ceremonia. Por lo mismo, existen tres alternativas para efectuar el recorrido. El primero llegaría hasta la Galeta Portales. Si las olas no lo permiten, sería hasta Barón o bien en la poza del Muelle Prat. Para las autoridades marítimas, estos oleajes no son comparables con lo registrado durante este verano, ya que su intensidad será menor. Pese a esto, algunas playas como La Boca en Concon, Reñaca en Viña del Mar y el puerto de San Antonio, se podrían ver afectados. Ya están comenzando a arribar a nuestra región. Son más de 65.000 vehículos que se espera lleguen este fin de semana largo a la zona costera para el fin de semana que esperamos poder disfrutar. Durante la mañana de este viernes, Carabineros ya comenzó con un servicio especial preventivo y de fiscalización en la ruta 68, con motivo de este fin de semana largo en que se espera que lleguen más de 65.000 vehículos a la zona costera por esta vía. Por lo anterior, se realizó un llamado a prevenir que se repita la cantidad de accidentes que dejaron dos víctimas fatales en la misma fecha hace 12 meses. El fin de semana de San Pedro y San Pablo del año anterior, hubo más de 650 accidentes en todo el país que dejaron a 21 fallecidos, lamentablemente. Y acá en la región de Valparaíso se registraron 86 accidentes con dos fallecidos, donde las principales causas fueron el exceso de la velocidad y la imprudencia. Por ende, el llamado es eso, a respetar la normativa de tránsito, los límites de velocidad, usar los sistemas de retención infantil, el cinturón de seguridad, a preparar el viaje antes de conducirse a las diferentes regiones del país. Ante la llegada de esta cantidad de vehículos, carabineros no descartan adoptar medidas extras, como segregación de vías. Eso lo vamos a estar monitoreando permanentemente, podría ser el lunes de la tarde, que tengamos un flujo mayor y conforme a las coordinaciones que hagamos con el Sarmiento de Transporte y también con la concesionaria, vamos a tomar la decisión de hacer un 3x1 hacia Santiago. Durante la visita de las autoridades a la ruta 68, también se reforzó la campaña de prevención enmarcada en el plan Conduce Seguro, que con la SED, Carabineros y Puerto Valparaíso, lanzaron en mayo pasado en el Camino La Pólvora, entregando recomendaciones sobre conducción responsable. Que usa tanto la ruta 68 y que accede a través del Camino La Pólvora hacia las instalaciones portuarias, para que evite usar, porque hoy día el camino está en reparaciones, está en uso pero en reparaciones, que evite usar esa unión, esa conexión hacia Puerto Valparaíso, para evitar accidentes, dada la cantidad de gente que se va a desplazar este fin de semana. Me parece increíble, porque si es cosa de ver las fotos, los accidentes que se producen por el exceso de velocidad, me parece genial. La cantidad de celulares, el cinturón, el alcohol. ¿Y hay que estar preparado por el resto, más que nada? Sí, por todo, por uno mismo y por toda la gente. Para el retorno, el pic de salida se espera que se produzca este lunes, entre las 14 y las 23 horas en la ruta 68, y entre las 13 y 22 horas en la ruta 5 Norte. El municipio de Viña del Mar llamó a licitación para restauración definitiva del teatro. Este viernes 24 de junio, el municipio de Viña del Mar llamó a la licitación para las obras de restauración del teatro municipal, correspondientes a la segunda y definitiva etapa de recuperación del edificio patrimonial, dañado por el terremoto de febrero de 2010. Los trabajos del teatro tienen un presupuesto de 7.300 millones de pesos, sumándole al equipamiento, alcanzando un total de cerca de 9.500 millones de pesos. Un teatro municipal que no es solo de Viña, es un teatro municipal de la región, y nos ha costado muchísimo conseguir los recursos para poder terminarlo y dejarlo como corresponde. Así que esta es una muy buena noticia, esperamos que el teatro quede mejor de lo que estaba, por supuesto, y que cumpla las funciones que correspondan. Además de diversas obras de reparación, el proyecto también contempla construir recintos que no existen, y que son necesarios en este tipo de teatros. En esta etapa lo que se hace es habilitar el teatro en forma definitiva. Se renueva todo lo que es instalación eléctrica, agua potable, los servicios higiénicos se remodelan completamente, se amplían sectores que antes no existían para habilitar, para las personas que van a venir a trabajar aquí. Se contempla una cafetería también, y además un sector de estacionamiento nuevo atrás. La capacidad del teatro es para 1.100 personas proyectadas. Se contempla la instalación de butacas nuevas en todo el sector de platea, y reparación de butacas en los otros sectores. El 26 de agosto próximo, se abrirán las propuestas de las empresas postulantes, y así la comisión podrá evaluar quién se hará cargo de ejecutar las obras que debieran comenzar en el último trimestre de este año, y que podrían extenderse a lo menos por 18 meses. Con la participación de 11 equipos, se realizó en Villa Alemana el quinto campeonato de Bochas Down. Una fiesta del deporte y la inclusión se vivió en el gimnasio municipal Luis Cruz Martínez de Villa Alemana, con el quinto campeonato regional de Bochas Down, organizado por la Escuela Especial Nuevo Amanecer, perteneciente a la Corporación Municipal. En esta oportunidad participaron 7 escuelas regionales y una invitada desde Santiago, siendo un total de 11 equipos divididos en dos series, los que mostraron todo su potencial. De esta forma, teniendo en cuenta la importancia de la inclusión y del deporte en general, el alcalde de Villa Alemana se refirió a esta iniciativa que busca generar los espacios necesarios para que los jóvenes en situación de discapacidad puedan desarrollar sus habilidades. Acá hay una muestra de que la inclusión en Villa Alemana funciona. Acá estamos ejecutando el quinto campeonato de Bochas Regional. Y te diría nacional, porque también hay gente que vino de Santiago. Y cuando nosotros vemos el entusiasmo con que los niños trabajan, el entusiasmo con que los profesores están hoy día acá con esos chicos, nos estamos dando cuenta de que los espacios que se han hecho para el deporte no existe la palabra exclusión. Acá todos son felices viniendo a ocupar nuestras dependencias. Y es una muestra, tal cual lo decía, que realmente el deporte es importante y es importante en todas las edades y es importante para todas las condiciones físicas de la persona. Por su parte, la directora de la Escuela Especial Nuevo Amanecer agradeció la gestión de la municipalidad y de la corporación por su compromiso con este tipo de actividades que potencian un espacio de inclusión con la comunidad. Nosotros como Villa Alemana, como Escuela Especial Nuevo Amanecer, desde el año pasado nos hacemos cargo de apoyar a este club y de realizarlo aquí en Villa Alemana, aquí en el gimnasio municipal, que nos facilita la municipalidad y también nos apoya la corporación municipal. Me parece muy bien, me parece que siempre están préstandonos las instalaciones, preocupados de que todo salga bien, la misma amplificación, todo lo que nosotros solicitemos, ellos nos lo han dado, igual la corporación. Recordemos que las bochas consisten en un deporte que intenta situar bolas lo más cerca posible de una menor llamada bochín y ha sido adaptada para los niños con necesidades educativas especiales. Este es un deporte italiano y el programa Olimpiadas Especiales lo adaptó para los niños con necesidades educativas especiales. Por eso está enmarcado, cerrado, las bochas no se tiran, se deslizan. Si ustedes se fijaron hay un bochín más chiquitito y bochas de colores. La idea es acercar las bochas al bochín y el equipo que esté más cerca de ese bochín es el que se lleva los puntos. En el fondo en eso consiste, en que esas son todas las empresas del juego. De esta manera se vivió una alegre jornada llena de amor, comprensión y deporte, transformando a Villa Alemana en una ciudad inclusiva en todo aspecto. Ya tengo en mis manos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Precioso trabajo. Alejandra Nielsen está con nosotros. No sé, ella es la coordinadora, es un poco largo el nombre, pero sí, algo, algo. Coordinadora regional del Consejo Nacional de la Infancia. Alejandra, tanto tiempo. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Trabajo por 10 años. Esta nueva política aquí es interesante porque primero recoge la voz. A ver, lo primero es que coloca al niño, a la niña y los adolescentes en el centro de la política pública, lo primero. Y luego pasa el sistema tutelar precisamente a los niños, niñas y adolescentes. Siempre es bueno alargarse en aquello como sujeto de derecho. Muy bien. Aprendí la lección. Sí, súper bien. No les dijo menores. No, no, no. Sí, súper bien. Súper bien, los felicito. ¿Por qué es necesario hacer un cambio, ya no solo en el paradigma, sino que también en la normativa, en la ley? Es necesario hacer un cambio porque nosotros, al haber firmado primero la convención como país y estado aparte en el año 1990, nos comprometimos a garantizar derechos, los derechos que están contenidos en la convención. Por tanto, el país tiene que desarrollar política pública pertinente y que nos permita decir que somos un país garante de derechos. En ese transcurso hemos avanzado en múltiples áreas y dimensiones. Un ejemplo de ello es el Chile Crece Contigo. Pero en otras áreas, a nosotros todavía nos quedan brechas importantes que cubrir. Por tanto, cuando la presidenta crea el Consejo, el primer mandato es crear la política y la ley de garantía de derechos. ¿Y qué es lo que hace esto? Que nos da un marco. Nos da un marco de actuación, nos dice que tenemos cinco enfoques y también que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer bajo cinco principios también. Este es uno de los pilares de este sistema. Y también otro hecho interesante es que los distintos organismos públicos que están llamados a trabajar precisamente para que esta política se cumpla van a ser más eficientes, por ejemplo, en el gasto de los recursos. Por supuesto, porque lo que nosotros hoy día pretendemos a partir de la política pública es generar el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia que permita que todos los ministerios y servicios públicos que trabajan con Niñez y Adolescencia puedan generar un presupuesto que nos permita en primera instancia trabajar mejor intersectorialmente. Eso claramente va a generar una eficiencia en el gasto público que nos va a permitir, por ejemplo, entregar más recursos a algunos servicios que lo requieren más. Y por otra parte, además de ocuparnos de la vulneración grave de derechos a través de un servicio especial de protección que va a ser creado al alero de la subsecretaría de la Niñez en el Ministerio de Desarrollo Social, que es algo absolutamente distinto a lo que nosotros tenemos. ¿Y por qué de justicia pasa? Porque tradicionalmente justicia está el Sename, que entiendo también tiene fecha de vencimiento como yogurt. Y porque además ha sido bastante cuestionado y criticado en el último tiempo por su accionado. Porque la garantía de derechos no solo pasa por judicializar lo que le ocurre a un niño, a una niña o a un adolescente. La garantía de derechos tiene mucho más que ver con el bienestar que el Estado debe generar para que ese niño y niña se desarrolle desde que nace hasta los 18 años. El bienestar significa vivienda, significa salud, significa educación de calidad, significa acceso al tiempo libre, por ejemplo, a los espacios de juego, a comunidad, comunidad que lo proteja. No necesariamente y única y exclusivamente preocuparse de aquellos niños que son vulnerados de manera grave, que eso existe. Entonces, desjudicializar la garantía de derechos también nos va a permitir avanzar en pensar que garantizar derechos hoy día, primero es un deber de todos nosotros, pero también es una forma de actuación del Estado que debe hacerse desde todos los ministerios. Ahora, es una tarea de largo aliento naturalmente porque hay que cambiar también, no solo la normativa, el trabajo, también tenemos que cambiar mucho desde este lugar y desde este otro. Absolutamente. Decir que los niños son ciudadanos y reconocer eso significa que este país ya no los considera menores. Y también es decir que los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes son irrenunciables. Nunca pueden ser cuestionados los derechos de los niños porque ellos no cumplen un deber. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hay bastante trabajo por continuar haciendo. Y ya para cerrar, lo interesante también es que esta política va a trascender a los gobiernos. Absolutamente. Porque es una política de Estado. Esta es una aposta, efectivamente. El otro que venga, cual sea el color, debe tomar para seguir en la carrera. Nos queda harto que hacer. Pronto van a haber noticias buenas y nuevas. Así que apenas las tengamos, se las vamos a venir a contar. Ni un problema. Aquí estará muy bien recibida siempre, Alejandra Nielsen. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sigamos con otra noticia, le parece. Va usted a San Antonio, porque si es así, entonces debemos entregarle la siguiente recomendación. Mira, autoridades realizaron un llamado a los visitantes este fin de semana y a los vecinos también de esta zona a evitar molestar a elefante marino que se encuentra descansando en la galeta Pacheco Altamirano. En todo un acontecimiento se ha transformado la visita de un elefante marino en las costas de San Antonio. Pero esta inusual presencia también ha dejado al descubierto una serie de actitudes poco amables de la comunidad, ya que no han faltado quienes han molestado a este gigante marino. Esta es una especie que tenemos tremenda oportunidad de maravillarnos y de verla. Es la foca más grande del mundo y está aquí en la galeta de San Antonio descansando. No es peligrosa si no se le molesta. Como todo animal asustado puede llegar a morder. No va a ser una mordida tan fuerte como la que hace un lobo marino. En general trata de huir de animales grandes y chillones como nosotros. Pero en general sí se puede defender sin duda. Y si pasa por encima de uno de nosotros esos dos mil kilos, obviamente que alguien lo va a sentir. Para evitar situaciones que lo dañen, personal de la Armada se encuentra resguardando la galeta Pacheco Altamirano. Así como también el equipo del Museo de San Antonio ha realizado un monitoreo constante a este elefante marino. Pero no la molestemos. Tenemos que cambiar. Tenemos tremenda oportunidad. Si estuviésemos... Si esta foca estuviese en alguna otra parte, créanme que tenían todo el mundo sobre ella sin molestarla, pero tratando de estudiarla y de conocerla más profundamente. Un llamado a respetar el espacio de este elefante marino que se encuentra descansando en la caleta Pacheco Altamirano, Camino al Sur. Y respetar su estadía en San Antonio. Principalmente este fin de semana largo con una importante cantidad de visitas a este punto del litoral de Los Poetas. Está descansando y hay que dejarlo que siga en esa actividad. Interesante, obviamente, para los turistas que disfruten este fin de semana allí precisamente en San Antonio. Con una romería el mausoleo de exjugadores se conmemoró este 24 de junio los 107 años de Everton de Viña del Mar. En el marco del aniversario número 107 de Everton de Viña del Mar se realizó un homenaje a los exjugadores ya fallecidos del plantel por parte de distintos personeros relacionados al club. La cita fue en el mausoleo de exjugadores de Everton ubicada en el cementerio Santinés y estuvieron presentes miembros de la planta ejecutiva y exjugadores quienes mostraron su respeto a los grandes ídolos del ayer y destacaron la importancia de tener un lugar propio donde recordarlos. Es un reconocimiento a mucha gente que ha dejado mucho por el club. Este lugar tiene el sello de Erasmo Zúñiga quien fue el que lo creó y en ese aspecto ojalá hubiera muchas personas que de manera autónoma fueran haciendo cosas por Everton. No necesariamente siempre las cosas tienen que ir de la mano de las autoridades del club y del mismo club. Uno espera que haya gente como Erasmo Zúñiga que tenga la capacidad de poder ir engrandeciendo la historia de Everton de manera autónoma y generando él sus propias ideas y sus propios recursos. Así que eso yo le doy mucho valor. El orgullo es una satisfacción que hoy el club cuente con esas personas que puedan seguir agasajando de seguir celebrando durante tanto tiempo y no se pierda. Así que eso es buenísimo y felicitarlos porque la verdad que hacen de una forma anónima de corazón de todo para que no solamente el Monsoleo sino la sede de la agrupación que está ahí en Gómez Carreños. Así que nada, felicitarlos. Bueno, la verdad que para mí es un orgullo poder estar acá con esto que los exjugadores pudimos construir para mantener un poquito la historia de lo que es Everton porque la verdad las cosas no teníamos un lugar donde descansaran que les dieron grandes satisfacciones a nuestro querido club como los que están acá que son los del 50 y los que han venido después así que para la agrupación para todos los que la integramos para los que hoy día están en cuanto se va pasando por momentos difíciles de salud el día de mañana tengan un lugar nosotros tener un lugar donde poder descansar y que el hincha el fanático nos pueda venir a recordar. Por otro lado en la ocasión se destacó el momento que está viviendo el club y se mostraron esperanzados de verlo llegar a lo más alto al traspasar el 80% de las acciones al grupo Pachuca de México que ya comenzó a administrar la institución. Encontramos un momento de nuestra historia muy importante el sueño que siempre tuvimos mucho de poder llegar a Everton a lo más alto y creo que estamos en una instancia en que el tiempo seguramente como alguien decía acá podrá decirnos qué tan alto qué tan alto podemos llegar yo en lo personal estoy feliz orgulloso de mi institución feliz de lo que me ha tocado hacer como presidente y representar a muchos viñamarinos que amamos esta institución creo que me hace sentirme muy orgulloso así. De esta forma los asistentes recordaron a sus jugadores compartieron anécdotas y depositaron una corona de flores con los colores de la institución apelando a la importancia del sentido de pertenencia y del amor a la camiseta que con tanto ahínco han defendido por años concediéndoles tantas alegrías al club de sus amores a fin de este año se entregará estudio que va a determinar factibilidad de crear región de Aconcagua y que provincia se podría involucrar Un paso decisivo y definitivo daría este año el proceso para la creación de la región de Aconcagua esto luego que el centro de análisis de la descentralización será el responsable de desarrollar el estudio que permita establecer si es factible o no esta idea esto significa que al término del 2016 se tendrá a la mano todos los antecedentes necesarios que establezcan si es viable dar el paso para la creación de la región y separarse de Valparaíso de esta forma se viene a descentral para un proceso que demoró varios años y que por diversos elementos no había avanzado requiere un análisis cuidadoso y es un prerequisito como yo lo he comentado en las últimas semanas fundamental y necesario es un requerimiento para la redacción de la ley eso requiere la participación de las organizaciones sociales por lo tanto yo quiero hacer un llamado a juntas de vecinos uniones comunales organizaciones deportivas que sean requeridas por la consultora que está a cargo de este proyecto que participen eso si la propuesta es ambiciosa no solo incluiría a las provincias de San Felipe y Los Andes sino que también a Quillota Petorca y parte de Marga Marga el número de habitantes el perfil económico las posibilidades de donde instalar nuestra capital las condiciones que presenta hoy las provincias de San Felipe Los Andes Quillota y Petorca aspiro yo a algunas comunas de lo que es hoy Marga Marga como Olmue y Limache que tienen vocación agrícola fundamentalmente para la creación de esta nueva región en nuestro país reitero esto es un paso fundamental para la redacción de un proyecto de ley y estamos en tierra derecha a la espera a fines de este año de conocer los resultados y seguir el siguiente paso que es la tramitación de una ley que genere una nueva región en nuestro país se espera que estos seis meses sean suficientes para contar con todos los antecedentes que se requieren y que permitirán conocer si es factible la creación de la ansiada región de Aconcagua partió proceso de recuperación integral de barrios Orval y Bernardo Higgins en Limache Los niños de la población Orval y Bernardo Higgins de Limache fueron los más contentos con la llegada del programa Quiero Mi Barrio a estos sectores durante los próximos tres años esta iniciativa realizará una serie de obras urbanas las cuales serán diseñadas en conjunto con la comunidad fortaleciendo de esta manera la participación de los vecinos en la toma de decisiones Este es el tercer barrio que se incorpora al programa Quiero Mi Barrio el primero fue la Villa Queronque hace algunos años atrás el segundo San Alfonso de la Concepción que cerramos el programa la semana pasada y hoy día se incorpora la población Orval y Bernardo Higgins para nosotros son dos poblaciones tremendamente importantes porque ellas son poblaciones antiguas son lugares que parten como loteos irregulares o sea viviendas y familias que se asentan en este lugar a través de tomas a través de regularizaciones de terreno a través de una historia de más de 30 a 40 años Las intervenciones tendrán una inversión de 647 millones de pesos y considera un plan de gestión de obras con ejecución de proyectos de mejoramiento de espacios públicos y un plan de gestión social que acompaña todo el proceso de recuperación integral de los barrios Mejorar la calidad de vida mejorar el barrio todo y las casitas de mis vecinos que son puros adultos mayores los que hay acá nomás así que por eso estoy feliz estamos todos felices yo estoy muy feliz como presidenta porque nosotros esta población de nosotros es una población muy antigua con las casas demasiado la mayoría malas y orgulloso contento feliz sabe que todos los vecinos estamos incentivándolo todos contentos para que todo esto salga muy bien y confiamos plenamente así que yo vamos más adelante y a trabajar actualmente el barrio presenta falencias como presencia de sitios seriasos y micro basurales déficit de áreas verdes y espacios disponibles falta de iluminación en algunos sectores y problemas de conectividad al interior del barrio entre otros factores que pretenden ser revertidos con la intervención del programa Quiero Mi Barrio en Limache Sí, bueno al momento ya de concluir nuestra edición central de noticias esperar que este sea un estupendo fin de semana y que mejor el domingo a las 20 comienza el crucial partido que nos llevará sin lugar a dudas confiamos ¿no es verdad? en hacernos de la copa del centenario Copa América y vamos a tener un estupendo lunes y una mejor semana y un fenomenal 2016 que le vaya muy bien a usted gracias por acompañarnos bien el informe del tiempo y los indicadores económicos con el auspicio de PTR vívelo hoy hemos presentado